¿Qué tal amigos? Bueno, llegamos con el cable canal, que la verdad dio bastante laburo, tuve que despegar y se paraba de la pared porque al sacarle la tapa después no entraba. Era un problema del cable canal, yo lo puse con tapa porque pensé que iba a quedar en lugar suficiente, no, no, no es así. Ah, ahí costó bastante pero también quedó bien. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el primer circuito, el que marqué con negro, los cables están más cortos, a donde va el tipo taller que va acá. Medimos, la entrada es esta, está cortado, de acá viene acá, la salida es esta. Bien. El tipo taller está en la izquierda, el marrón, junto con una rama que se separa, que es toda esta cocina, que es amarillo, que está marcado acá con rojo. Así que vamos a desconectarlo. Bien, ya creo que hace un año había justo esta termomagnética. Vamos a aprovechar para ver cómo están los bornes. A ver si les puedo mostrar. Con la mano izquierda, si se aflojaron. No, no se habían aflojado nada. Los bornes de esta termomagnética, así que hay el otro. Vieron que hizo clic, ese clic, y vamos a ver qué estamos, realizamos nosotros. No se aflojaron, no se aflojaron la entrada, siempre con un estornillador aislado. Tampoco, tampoco los de lavado, y los de la salida de lavado, tampoco. Bien. Bueno, habiendo aflojado esto, mirad que cuando está bien apretado, no se aflojan. Sacamos esto. Veamos que son dos ramas. Desconectamos el tipo taller. Vieron cómo estaban conectadas las ramas, ¿no? En cola de ratón, no suelto los cables. Y ahí vuela el tipo taller. Bueno, por el momento va de nuevo conectado así, pero después vamos a hacer el tablero. Acá nos entra al menos una termomagnética más. Si nos vamos a medir bien, y vamos a ver y tomar una decisión de si ponemos, yo no creo que entro en dos termomagnéticas, ¿eh? Estaría bueno dos. ¿Por qué? Porque necesito lugar para pasar los cables. Aunque también nos podría pasar por atrás, que tiene como una chapa, pero medio delicado va a ser, ¿eh? Vamos a ver. Vemos que el cobre está bien brillante, no hay signos de sobrecalentamiento. Y sabemos que estos dos que dejamos marcados con negro, azul y marrón están marcados ahí arriba también. Y son el circuito que vamos a usar. El otro no va a quedar conectado. Vemos una buena cola de ratón, la cual apretamos con pinza, bien fuerte, para derivar las dos ramas. Desconectamos la termomagnética del riel. Bien. Conectamos los cables siempre con mucho cuidado de no apretar el plástico. Es preferible que quede un milímetro de cobre a la vista y no el plástico apretado por la hornera. Vamos a dar un buen apriete a las horneras. En mi caso les voy a mostrar lo que uso es este destornillador de zica plano. Es el que noto que mejor está ajustando el tornillo, que mejor agarre al tornillo. Uno tiene que sentir que el destornillador se asienta bien en el borne y te permite ajustar bien. Bueno, habiendo hecho esto, estos dos quedan, van a quedar sin tensión, pero les aislamos las puntas. Les vamos a dejar las puntas alitadas, aunque no van a ir conectadas. Hay tierra. Acá no hay tierra, como ya dijimos, pero por ahí lo agarramos al tornillo del riel. No es tierra eso, o a este, pero por lo menos hay una cañería metálica hasta el sótano, que no es una tierra normalizada. Pero digo, para no dejarlo suelto. Igual el cable llega hasta ahí porque esta instalación no tiene descarga tierra. Bien, aislamos eso, lo vamos a conectar ahí arriba. Volvemos a armar el tablero. Enganche bien en el riel. Tenemos cuidado con los cables. No queda ningún cable agarrado por el riel. Ahí está. Vemos que no engancha, qué es lo que está pasando. Ahí está. Tac. Tac. Acomodamos los cables. Bueno, acomodamos los cables. Doblamos un poquito la chapa esta porque después se va a cortar. Se va a hacer un trabajo de cortarla y que quede... Acá y acá vamos a ver cómo hacemos para que quede todo blanco. Porque si no, había que romper. Romper era hacer obra. Si no, vamos a poner otro tablero. Vamos a poner un par de precintos acá. Y miren lo que nos encontramos. Cable a tierra de la instalación. Este cable desnudo. No se giraba para tocarlo. No, no tiene tensión. Y lo vamos a unir a este, obviamente. Sin bornera, sin nada, un empalco. Bueno, ahí le pusimos cinta que indica que es descarga tierra. Este tablero va a haber que hacerlo de nuevo. Así que, bueno. Puede cerrar la tapa. Esto quedó horrible, ya lo sé, pero después vamos a seguir con eso. Ahora vamos a conectar ahí arriba. Bueno, yo sé que los puristas se van a poner muy mal, pero como yo no sé cuándo se sigue esto. No, cuándo se sigue con esta instalación. Esto, que queda un poquito largo, son los que van conectados a donde iba el tipo taller. Vamos a sacarlo, respetando los colores y todo. Todo bien. Incluso podemos pelarlo un poco y derivar, usarlo de derivación. Porque lo que estoy viendo es mal de hecho, el tipo taller que sigue a la instalación. Vamos a ver. Ahí vemos que hay un agamblecito. Lo cortamos. Agarrando el... Acá está. Vea, cortamos. Perfecto. El tipo taller ahora lo sacamos. Lo tenemos que los cables que siguen son re finitos. Re, pero re finitos. Pensé que era mal de eso. Que esto es lo que deriva a toda la... A toda la casa y que sale en un milímetro. No, hay que cambiarlo. Indudablemente hay que cambiarlo. Incluso la termomagnética de quince. Había una de veinticinco, creo. Ya es grande para estos cables. Y de acá cuelgan tres ambientes y dos aire acondicionado. Que finito está. Por dios. Este va... Encima está mal polarizado esto. Por cómo está conectado este tendría que ser... Sí, esta es la fase, está bien. Esta es la fase. Ya la vamos a conectar ahora. Buen empalme, eh, que había hecho. Qué buen empalme. Estaba igual muy fin este cable. Muy guay, eh. Bueno, esa es la fase dijimos. Acá va a tener que dejar un poquito más corto esto. Muy largo lo que dejamos de cable. Con esto ya es suficiente. Lo que sí, no me quiero olvidar de marcarlo. Este es... Este es el que... Viene del circuito marcado con negro. Bueno. Entonces, lo empalmamos. Empalmamos bien, empalmado. Lo apretamos. Y le avisamos al dueño que este cable no va más. Es loco, ¿no? No va más. Porque lo primero que te dicen, pero esto anduvo así cincuenta años. Bueno. Es el tema, dice. Y acá va la... El otro cable que es neutro. Entonces, marcamos los cables para no olvidarnos. Uno. Dos perecitos de cinta. La fase del circuito marcado con negro. Uno. Y este es el otro. El circuito con la marquita negra. Ahora, el otro. ¿Lo apretamos bien? El otro circuito. Lamentablemente lo vamos a tener que cortar. Porque... No. Ahora veo, ¿no? En esta. Por lo menos. Seguiremos. No. 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 y ahora este y este viene opa, perdón estoy grabando bien, no sé si estoy grabando bien me parece que estoy grabando con el celular al revés estaba grabando con el celular al revés así que después va a edición bien, este va a este que es el neutro y todos estos cables a partir de acá hay que cambiarlos también, que eso lo vamos a hacer en otro vídeo bueno, el otro vamos a dejarlo hecho un rollito todo el cable ahí hasta ahí, hasta el piso acá arriba vamos a dejarlo acá porque vamos a seguir ya podríamos dar luz aclarando que bueno, esto es provisorio hay que hacerlo nuevo y si todo está bien cuando damos luz tendría que encender y ya reemplazamos el tipo taller que ahora lo vamos a sacar así que bueno vamos a seguir como les dije todo el cable que sobró bueno, como les dije el cable que vamos a seguir no lo apartamos y dejamos por acá lo que sobró vamos a juntar todas las herramientas retirar el tipo taller muy importante lo de juntar todas las herramientas algo muy importante es limpiar barrer un poco obviamente sabiendo que si mañana seguimos con lo que es el cableado tengo que ver esos dos cablecitos el fase y neutro si van derecho por allá no creo porque vienen los tres por el mismo caño el defecto entonces deben venir acá de acá acá no recuerdo cómo era la vuelta pero bueno esto ya implica otra parte del trabajo así que bueno bueno amigos vamos a recuperar el tipo taller acá está el cable tipo taller ¿saben cómo se llama esto? trofeo voy a hacer un alargue o algo así que bueno vamos a seguir la mañana porque hoy empecé muy tarde para el tema de realizar desde ahí que les dije yo pensaba que un caño salía derecho pero no salen los tres por el mismo caño porque se vienen acá y de acá van hacia la boca del otro lado y bueno esto ya es recableado por boca y la idea era separar en dos circuitos pero tenemos que conectar la parte esta de la cocina con una de estas dos partes la de allá o la de acá porque se separa en dos ramas y bueno tenemos que llegar hasta acá con cuatro cables upa upa ¿será posible? no sé por estos caños finitos que hay en las paredes no creo y acá tampoco hacer una hay viga está medio complicado así que bueno amigos me da para varios videos esto tema del tablero un montón de cosas pero antes de haber solucionado esto y bueno como siempre les digo gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver